bienvenidos bienvenidos otra vez más otro vídeo en este canal hermoso y pequeño de semper nox el día de hoy traigo un vídeo un poquito diferente pero creo que es bastante necesario se suele hacer al comienzo del set pero más vale tarde que nunca dicen que es mejor para una unidad darle buffo azul o ponerle lanza de joy para que sea más eficiente con su mana para que pueda lanzar con mayor calidad de esas habilidades es una pregunta que no solamente nuevos jugadores sino también quienes llevan un tiempo recorrido en el juego se suelen hacer y vamos a intentar ya a tan solo tres semanas de el pvd 7.5 casi un mes de instancia con el próximo set responder esta preguntita entonces lo primero que tenemos que hacer es analizar qué es lo que hace cada ítem si la lanza y joy se le da acá que los ataques van a regenerar o recuperar o generar 8 puntos adicionales de maná recordemos que las unidades al atacar generan 15 puntos de maná es decir que cada ataque va a estar generando 22 puntos de maná por otro lado tenemos al buffo azul el buffo azul lo que hace es dar 40 puntos de maná adicional y nos va a dar 20 puntos de maná después de lanzar la habilidad se ha hecho de paso la lanza de joy también nos da una base de 15 puntos de maná así son 15 puntos de maná de base contra 40 puntos de maná de base entonces con esto en mente vayamos a la lista de campeones hay una regla general que no es para este set sino que es bastante generalizada para cualquier set y es que las unidades que tengan maná no inicial sino maná total es decir que el total de su barra por ejemplo tomemos aurelion sol como ejemplo si están por debajo de los 50 puntos lo mejor que se les puede hacer es buffo azul porque como vimos el buffo azul después de lanzar la habilidad nos va a estar devolviendo 20 puntos de maná lo podemos leer en el ítem en cambio con joy lo que queremos es llenar una barra de maná mucho más larga el punto medio en el cual ya se hace debatible son los 80 puntos de maná aproximadamente si ahí es donde entramos en un terreno en el cual o uno o lo otro mejor o peor cumplen aproximadamente la misma función y de 80 puntos de maná para arriba ya la lanza de joy se va a volver un mejor ítem por otro lado se ha dicho de paso esto casi siempre se va a analizar se va a tener en cuenta para cuando tenemos carris no nuestros hechiceros estas unidades que no están tan expuestas en la línea frontal a recibir tanto daño si la discusión para unidades de línea frontal queda un poquito por fuera pero también si tenemos en cuenta las unidades de línea frontal suelen estar más expuestas a lo que son control de masa suelen estar mayor tiempo sin lanzar habilidades es ese escudo que protege justamente nuestros carris las otras que a veces nos encontramos con que nos terminamos la partida quizás en una de esas con más de un buff azul o quizás con un buff azul y una lanza de jogging bueno algo a tener en cuenta justamente como la línea frontal suele estar expuesta mayor tiempo a daño a control de masas lo mejor que podemos hacer es si tenemos un buff azul y no sabemos a quién dárselo la línea frontal le va a dar buen uso porque las unidades que están bajo control de masas no van a tener capacidad de generar mana por sí mismos pero el daño que les va a impactar si va a generar mana las unidades generan mana haciendo ataques y recibiendo daño dicho esto entonces si hay algo que se puede llegar a sacar conclusivo y es que para la línea frontal buff azul por sobre el lanza de jogging ahora si vamos a analizar todas las unidades créanme que se hace muy rápido lo único que tenemos que hacer es ver el mana total y ver qué función tienen de nuestro equipo atrox es unidad de línea frontal y bueno obviamente yo con esto no les estoy diciendo la unidad obligatoriamente la unidad necesita pero si hay que poner la barra y dividir para un lado unidades que van a usar buff azul y para el otro lanza de jogging lo vamos a hacer para todas las unidades ya que estamos porque no utilicemos el vídeo total son unos minutitos y lo hacemos vamos de lleno atrox línea frontal buff azul anivia anivia está en el punto ese de los 80 puede usar tanto buff azul como lanza de jogging hay gente que dice que lanza de jogging de hecho ni siquiera hay que armarse a la eso porque a mí me gusta leer etcétera 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 y hay una discusión instalada pero anivia está en ese punto 80 puntos de mana buff azul lanza de jogging está ahí diría más favoreciendo a la lanza aunque bueno hay gente que dice que ni siquiera se alarma a ojin lanza de jogging ash lanza de jogging aurelion tiene 60 puntos el asunto es que aurelion es astral y es evocador eso es lo que quería decir es evocador aurelion va a generar mana a medida que las unidades alrededor suyo lancen habilidades así que en este caso es un poco difícil determinarlo tanto lanza de jogging como buff azul yo creo que cualquiera de los dos también lleva bastante bien bardo lanza de jogging brom buff azul porque línea frontal corpi lanza de jogging diría más lanza de jogging que buff azul en el caso de corpi por cómo se comportó la unidad daella daella definitivamente lanza de jogging diana diana es un asesino que la que va a saltar a la línea trasera y actualmente se está armando semi tanque y es bastante útil que lance la habilidad lo más rápido posible yo diría que buff azul le da la ventaja de quizás matar unidades con mayor facilidad por el hecho de ser asesina el is es un caso particular porque el is es una cambia formas una vez que cambia de formas va a pasar a su estado de araña y de por momento es muy difícil ver que se le darme algún ítem que genere maná dicho esto de paso buff azul solamente por el hecho de que tiene una barra de maná muy baja es real es real buff azul niar ambivalente cualquiera de los dos le viene bien el karim buff azul por ser unidades frontline el cast de instantáneo de karim es muy útil lo podemos poner al final de la mesa directamente desde donde empiezan los carries y va a asesiar le va a poner su miedo a prácticamente la mitad de la mesa rival heimerdinger lanza de showing idas por ser tanque buff azul y la hoy lo mismo por ser tanque buff azul jinx lanza de showing karma buff azul caín por ser asesino buff azul lisin por tratarse un tanque buff azul leona es un tanque buff azul lilia 50 puntos de maná buff azul lulu lanza de showing nami lanza de showing nico es un tanque es un tanque buff azul nidale nidale en lo posible nada una vez que cambia a su forma de michi de forma de gato no vuelve a usar maná pero si hubiera que hacerlo buff azul no 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 es un tanque pasa mucho tiempo expuesto por más que tenga una barra de maná muy grande buff azul hola creo que he visto muy pocas veces pero bueno si seguimos al principio buff azul orn estanque buff azul bike asesino buff azul que llena asesina buff azul rice rice lo que tiene es que va incrementando el tamaño de su barra de maná lo que hace la unidad cada vez que lanza las habilidades su barra de maná se va haciendo cada vez más y más grande por lo cual se va dificultando que genere daño en el juego temprano un rice de buff azul va a ser mucho más que un rice con lanza de showing nico porque va a tener la capacidad de lanzar muy rápido sus primeras habilidades y las peleas en el juego temprano este daño explosivo puede llegar a aportar lo suyo pero en el juego tardío cuando las peleas se hacen más largas en este momento de set no hay tanto daño explosivo lanza de showing se juani es un tanque buff azul sina lanza de showing set buff azul jen buff azul shio yu buff azul givana buff azul escarner buff azul zona lanza de showing soraka lanza de showing swain swain es otro caso particular es que se transforma lo mismo no va a volver a necesitar pero dicho sea de paso si queremos que se transforme rápido lanza de showing siphon es tanque así que vamos a ir por más que tenga una barra enorme está expuesto mucho más al daño buffo azul sailas buffo azul tamkench buffo azul talon buffo azul por ser asesino tarik buffo azul 3 yo diría que en el caso de 3 3 favorece mucho más estar posicionado en un lugar donde no reciba tanto daño para poder generar autoataques y poder volver a lanzar su gancho lanza de showing tristana buffo azul en twitch lanza de showing varus lanza de showing vladimir está ahí en un punto medio pero por ser tanque favorecería el buffo azul bolivar bolivar es exactamente lo mismo una vez que se transforma no vuelve a utilizar su mana dicho sea de paso 60 puntos de mana buffo azul saia lanza de showing ya su buffo azul fíjense que casi que ni tiene mana y nos gusta mucho que ya su lance sus habilidades y finalmente soy 100 puntos de mana lanza de showing así que bueno son consideraciones generales se suelen aplicar en todos los sets y ya que estamos porque no hacer no hace mal hacer este vídeo y un poquito nos da una idea de cómo funciona el juego cuáles son las mecánicas y los razonamientos y esto también para quienes no sabían esto o todavía estaban en duda lo pueden trasladar para cualquier otro set esos son los criterios que se utilizan el que tan grande es la barra de mana de una unidad y básicamente si está expuesta a daño o no a control de masas y bueno que es mejor si buffo azul o lanza de showing espero que el vídeo les haya sido útil que este tipo de vídeos les guste y como siempre nos encontramos ahí abajo en la caja de comentarios chau 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 chau